a las nueve de la mañana, donde solo un grupo compacto de a lo mucho 25 personas se congregaron en la Glorieta de Cuauhtémoc, esto en zona Río, en Tijuana, para protestar en contra de estos centroamericanos, a quienes los consideraron como invasores, y pues bueno, ellos sondeaban sus banderas de México, cantaban el himno nacional, y la situación se fue acrecentando con el transcurso de las horas, cuando llegaron algunas personas encapuchadas, y otros provocadores que comenzaron a quitar a ciertas personas, y lo que ocasionó más tumulto, alrededor del mediodía, o bueno, minutos antes, algunas personas empezaron a solicitar a que marchen hacia el albergue temporal donde se encuentran estos centroamericanos, y las cosas se salieron de control. En el camino, algunas personas nos comentaban que, pues en teoría no estaban en contra de que estas personas llegaran a su ciudad, sino que no les parecía la situación de los videos que ellos vieron en redes sociales, donde se quejaba a una migrante que decía que le habían dado un maltrato en Tijuana por darle de comer algunos frijoles y tortillas. Esa situación, queridos espectadores, provocó la ira, según las entrevistas que hicimos, estas personas, ellos los tacharon de invasores, y pues bueno, ahora solo queda esperar cómo esta situación se va a resolver. Ahorita ya estamos a unos metros del albergue, y el asunto es que la marcha está retenida por estos agentes de la policía municipal, y pues a las afueras de este bardo se encuentran alrededor de 100 personas con banderas de México, con mantas, tachando de ilegales a estas personas, y pues bueno, la ira ya se acrecentó en esta parte de Tijuana. Y cabe destacar que esta es la primera semana en que este fenómeno ocurre en esta ciudad formada de migrantes, pero que le dio mala fama la llegada de centroamericanos. Bueno, lo consideraron así. Tuvimos el, pudimos conocer ahorita el albergue, bueno, ahorita no se permite la salida de algún migrante de este centro, por su propia seguridad, pero a las afueras tienen colgadas una manta donde dicen que agradecen, mejor dicho, a la ciudadanía por el albergue, por el cobijo, por el cobijo que le dio este país para llegar a Estados Unidos. Están preocupados, desde el día de ayer ya se mostraba cierta consternación por parte de los migrantes centroamericanos, quienes al ser cuestionados sobre si ellos podían salir a buscar un trabajo en lo que la situación migratoria se resolvía, ellos nos contestaron que no, que tienen miedo, tienen miedo de salir de este cuadrante, o sea, ellos pueden salir del albergue temporal, pero no salen de este cuadro de zona norte, que cabe destacar también que zona norte es una de las zonas más peligrosas que existen en la ciudad de Tijuana. Entonces es algo que muchos habitantes nos comentan que nunca se había visto, un acto de patriotismo se podría decir para algunas personas, para otras un acto xenofóbico, eso queda en la consideración del lector. Y pues bueno, vamos a seguir al tanto con lo que ocurra sobre esta marcha, está la presencia de muchos medios internacionales, cabe destacar también que el muro se encuentra sencillamente, así como lo están viendo, el muro fronterizo hacia Estados Unidos se encuentra escasamente a 400 metros de este lugar. Ahora solamente quedará, pues ver en qué momento se va a disolver este disturbio y pues solamente eso, a esperar. Hasta el momento las autoridades del Ayuntamiento de Tijuana no han dado cifras si hay algún detenido, si existe alguna persona herida, en el transcurso de esta marcha del Monumento Cuauhtémoc hasta el albergue, no transcurrieron más de 40 minutos y bueno, como estuvimos ahí presentes, pues no se presentó algún incidente o un conato de violencia en el paso de esta congregación. Así como podemos ver, ahí están las personas sondeando sus banderas, al fondo se puede ver un grupo de tres personas que cargan una manta que dice Primero México. Lamentablemente ya por la situación de inseguridad que puede provocar esta marcha, la policía municipal ya no nos da la oportunidad de salir de este cerco por la propia seguridad de los migrantes y de los colegas periodistas que se encuentran en este lugar. Lo que también nos comentaban algunos migrantes ahorita que fuimos hacia las rejas de este albergue temporal que instaló el gobierno de Tijuana, fue que pues agradecen la comida, la situación fue que este video que una agencia de noticias alemana se viralizó en estos últimos días sobre la señora que no le gustaba comer frijoles, sencillamente pues provocó la ira de todos y ellos comentan que pues no todos son así, todos agradecen la comida, todos han agradecido el techo, sencillamente ese video fue tomado en el primer día de arriba a este albergue, esa gran multitud de migrantes que surgió desde la Ciudad de México hace una semana que salió un grupo grande de esta caravana y ellos comentan que pues no, o sea que ellos no son así. Para llegar aquí este grupo ahorita de dos mil migrantes, la mayoría pasó durante esta semana los estados de Guanajuato, de Jalisco, de Nayarit y Sonora, lugares donde pues solamente tuvieron, bueno tuvieron buena recepción, tuvieron buen albergue, atención médica, situación que en el primer día de la llegada de ese grupo aquí a este municipio se desbordó digamos por un momento, las raciones de comida eran pocas, no había servicios médicos y el acceso a la prensa como en otros albergues no se vio, estaba muy controlado, la situación cambió para el segundo día, o sea es decir ayer sábado ya llegaron más grupos civiles para apoyar a los elementos de desarrollo social y salud del gobierno de Tijuana y ya hubo mejor organización, esa digamos que es la, era como que los motivos de indignación de algunos migrantes en ese primer día cuando llegaron aquí a este albergue de Tijuana, en zona norte y pues bueno, no queda más que esperar, seguir al pendiente de lo que suceda, hasta ahorita de este cerco se han suscitado dos o tres intentos de derribarlo, pero como ustedes podrán ver tenemos cerca de 50 o 70 elementos de la policía municipal resguardando este muro, este muro improvisado. Como podrán escuchar queridos espectadores, pues la bulla va creciendo, pero hasta ahí queda, no se ha suscitado algún conato de violencia que se pueda calificar como de gravedad, hasta ahorita no se han arrojado piedras acá, sino algunas botellas con agua y hasta el momento nada más, aunque cabe destacar que también hay algunos grupos con máscaras de luchadores o que están encapuchados, quienes según algunos colegas periodistas nos dicen, ellos estuvieron presentes en los conflictos de playas Tijuana durante el transcurso de esta semana, entonces podría tratarse de personas que les gusta incitar al odio y nada más. ¿Hicester? ¿Hicester me? Para los que nos acaban de sintonizar, les volvemos a reiterar, nos encontramos a las afueras del albergue temporal que instaló el gobierno de Tijuana en la unidad deportiva Benito Juárez, aquí en la región zona norte, de este municipio fronterizo, estamos escasamente a 900 metros del muro que divide México con Estados Unidos y estamos a la espera de lo que vaya a evolucionar de esta marcha antimigrante que convocaron algunos sectores del pueblo ticuanense. Hasta el momento, como les decía, no hay alguna cifra de heridos o de lesiodados, existe un saldo blanco hasta el momento. Cabe destacar que ahorita la ira de las personas ya se disminuyó un poco a lo que se había visto mientras marchaban por las calles del centro de Tijuana, por las calles de zona río y pues ahora solo quedará esperar a ver a qué termina esta situación. En el lugar se encuentran algunas personas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el secretario de Seguridad del municipio de Tijuana, así como colegas de la prensa internacional y colegas de los medios locales que trabajan en esta ciudad, quienes nos apuntan, queridos espectadores, que nunca se había visto una situación similar a la que se está viviendo hoy en Tijuana. También hay elementos de la Policía Federal, de la Unidad de Gendarmería, así como del Instituto Nacional de Migración, pues quienes solamente están a la espera, a la expectativa de ver cómo se va a calmar esta situación. Agradecemos también mucho su valiosa atención para estar al pendiente sobre esta situación. Reitero mi nombre, soy José Ríos, reportero enviado a esta situación de la caravana migrante. Y pues bueno, otra vez como les informaba, esto lleva apenas 5 días del arribo masivo de al menos 2.000 migrantes centroamericanos a esta ciudad. Y estos son los primeros efectos que esa llegada ocasionó para la población tijuanense. Entonces, los migrantes centroamericanos deben de hacer un trámite para entrar a Estados Unidos que probablemente se pueda prolongar hasta por 6 meses. Y bueno, como pintan las cosas, sencillamente esto no... pues se va a tener que encontrar una solución, porque sencillamente el descontento social está creciendo. Y hasta el momento, pues no se sabe qué alternativa se podría tomar ante ello. Hace poco el alcalde de Tijuana, Manuel Gastelum, había advertido que las personas de esta caravana, en gran parte de ellas, eran personas que se drogaban, que eran personas inútiles. y cuando le preguntaban por los derechos humanos, pues él contestaba que esos derechos humanos solo son importantes o equivalen a la gente que es de humanos derechos. Entonces, pues con esas declaraciones también del mismo alcalde de esta ciudad, pues se generó más coraje, más rabia social dentro de esta población tijuanense, que como les había dicho, esta es una tierra formada de migrantes desde hace más de un siglo de historia. Una ciudad donde el tráfico de personas diarias que entran de México y van para Estados Unidos es inimaginable. Es una de las fronteras más transitadas del mundo, la de Tijuana con San Diego. Y pues bueno, no sé si se pueda ver hasta el fondo, ya vemos que se instaló un micrófono y hay un activista, un activista que también ha estado, digamos, un activista pro-mexicana que desde el monumento a Cuauhtémoc esta mañana, pues ha estado incitando al coraje de esta ciudadanía. Ahorita vemos que ella está vistiendo un sombrero de charro y ya tiene el micrófono en la mano, entonces vamos a estar a la espera de lo que diga. Muchas gracias por sus comentarios, estimados lectores de Moraldo. Seguimos aquí en vivo desde la región zona norte de Tijuana a unos pasos del albergue temporal instalado en la unidad Benito Juárez, donde gran parte de los integrantes de la caravana migrante procedentes de El Salvador y Honduras se encuentran establecidos en lo que resuelven su situación migratoria para cruzar a Estados Unidos. Como verán, es como una especie de histórico, festejo patrio, como un reclamo de patria, pero de forma violenta o de mucha tensión. Bien, Cabe destacar también a nuestros espectadores que el Ayuntamiento de Tijuana y la Secretaría de Seguridad Municipal de esta ciudad pues ya había tomado algunas precauciones para los colegas de los medios de comunicación a quienes nos dieron las facilidades de darnos un chaleco para poder distinguirnos entre nosotros un chaleco especial del gobierno municipal para evitar alguna represalia de parte de los manifestantes o algún error que cometa un agente municipal entonces cabe destacar que sí hay por lo menos 60 periodistas en esta manifestación quizás gran parte de ellos procedentes de Estados Unidos o incluso del continente asiático o europeo como escucharán los espectadores también hay grupos bikers aquí a las afueras de este lugar y pues bueno están acelerando sus motos como si fuera un acto de incitación a los agentes de la policía municipal quienes han resguardado el acceso al albergue temporal de migrantes y pues bueno solamente hay que esperar a ver en qué se resuelve esta situación y bueno y bueno y bueno como escucharán estudiados espectadores las consignas es nosotros si queremos frijoles Tijuana sí, Hondureños no o Tijuana sí, inmigrantes no o también se ponen a entonar el himno nacional mexicano a manera de protesta para que los más de 2.100 integrantes de la caravana migrante que llegó a esta ciudad durante el transcurso de la semana pues se vayan de esta ciudad ellos los consideran como invasores como personas no gratas para llegar a esta ciudad porque dicen ellos que podrían aumentar la incidencia delictiva de la ciudad no se dedicarían a hacer nada y solamente creen que el apoyo que le está dando el gobierno pues es un tiradero de recursos públicos que sencillamente podría destinarse hacia otra situación ese es el decir de los manifestantes durante este transcurso de la marcha antimigrante suscitados desde esta mañana del domingo como verán espectadores seguramente hay alguna persona que esté en contra de los ideales de estos manifestantes y se les incita que se salgan de la marcha para esa situación para esa ciudad no no Gracias. Gracias. ¡Fuera, fuera, fuera! Gracias. 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 Un pequeño sector. Como les informaba la marcha comenzó pues de forma pacífica reuniendo a lo mucho 30 personas en los alrededores de la colonia de Cuauhtémoc pero la gente comenzó a reunirse más y más hasta que llegó a subirse hasta los 100 150. 150 personas quienes al final gracias al aviso de ciertos incitadores pues comenzaron a pedir que se acercaran a este albergue ubicado a menos de 500 metros de la zona que divide México con Estados Unidos. Acá vemos estos son vecinos desde esta colonia y por lo que se ve ya se está dejando salir algunos migrantes sin embargo vamos a las instalaciones de la unidad deportiva para ver cómo se está planeando esta situación y qué acciones se tomarán a futuro porque como les comentaba el trámite para para ingresar a los Estados Unidos para solicitar el refugio no es nada sencillo les tomará al menos estas personas cerca de seis meses o más y será una situación de espera de perseverancia o se tienen que tomar medidas distintas. Como verán los migrantes no pueden salir los accesos están cerrados todos están detrás de las rejas vamos a acercarnos a la manta donde yo les dije que colgaron los mismos migrantes para agradecer el cobijo de los mexicanos para para cumplir su sueño de llegar a los Estados Unidos. adentro la situación está normal ellos saben de la situación que está solicitándose afuera pero no los tienen atrincherados en alguna zona ellos están en todas las instalaciones del deportivo en las canchas de béisbol en el gimnasio y pues bueno están siendo apoyados por grupos religiosos y por grupos de desarrollo social del municipio y pues bueno ellos están actuando de manera pacífica vamos a ver aquí la carpa que ellos mismos realizaron y colgaron aquí a las afueras ustedes verán también hay niños hay muchos jóvenes hay muchas parejas muchas familias y muchas familias estando en la a la expectativa de lo que vaya a suceder hoy y de lo que siga después de esta situación como verán todo está pues procediendo de manera normal aquí al interior de la unidad deportiva benito juárez lamentablemente el acceso a la prensa en estos momentos no está permitido está muy riguroso el acceso a la prensa a este espacio deportivo que ahorita sirve como albergue temporal se están dejando salir algunas personas ahorita indagaremos a que se debe esto hacia donde se dirigen pero de todos modos pues como se nota la vigilancia ellos no pueden seguir de este espacio ya escucharon estimados espectadores pues ya les están dando las instrucciones de que probablemente en el transcurso de unas horas ellos ya podrán salir a este espacio de las calles y de la colonia zona norte amigo en vivo para el heraldo una entrevista rápida solamente un mensaje para los mexicanos amor y paz no queremos sangre los hondureños queremos paz eso dice el compañero quieren paz muchas gracias amigo como verán que también hay niños están sonriendo ya están acostumbrados a la presencia de medios de comunicación y pues bueno solamente queda esperar lo que suceda durante el transcurso de este día y estos meses como les informaba estimados lectores y espectadores del heraldo de méxico aquí cerca de dos mil cien personas y la afluencia crecerá durante el transcurso de estos días en cuanto llegue el segundo grupo de la caravana migrante que acaba de partir estos últimos días de la ciudad de méxico y ya se encuentra en la región de irapuato entonces pues cabe destacar que este es el destino final bueno el penúltimo destino porque su meta es llegar a los eeuu pero aquí se van a quedar en un buen rato quizás por seis meses pues bueno todo está jugando vemos ahí un niño jugando todo está en quizás en una pequeña tensión hola compañeros un minuto un mensaje que le puedan mandar al público mexicano estamos en vivo para un medio de la ciudad de méxico el heraldo de méxico que mensaje le pueden dar a los mexicanos perdón que nos gustan mucho los frijoles y las y las tortillas nosotros no estamos haciendo pleitos nosotros no nosotros somos personas de paz aquí estamos y no tenemos nada contra ellos estamos en la ciudad de méxico y gracias por el apoyo nada más que nos han regalado perfecto ustedes hicieron la manta perdón perfecto perfecto nos pueden regalar su nombre por favor jenks antonio rodriguito el antonio aguirre perfecto muchísimas gracias gracias pues bueno como verán estimados espectadores pues el mensaje es distinto a lo que a veces se llega a viralizar en redes sociales de la declaración de una persona por la que pagan todas y pues bueno así está el ambiente aquí a las afueras de la unidad deportiva benito juárez acá también vemos grupos religiosos que ya están instalando este centro y víveres y alimentos esperando y permanecer en su estadía aquí en este albergue en lo que se resuelve su situación migratoria y aquí solo están a la espera como les decía hay niños hay jóvenes hay personas que están hay otros que están cargando su celular y pues bueno al interior todo está realizándose en santa paz solamente a la espera de que pues esa manifestación se disuelva para que los ciudadanos puedan salir al menos a comprar un poco de comida o a comprar más víveres de los que se les otorga aquí como verán están esperando sí qué tal jose ríos para el heraldo de méxico cómo se llama perdón yo me llamo Efren Argueta Efren qué piensas sobre la situación que se está suscitando aquí enfrente lamentable lamentable no se ponen a pensar de que aquí como les gustaría a ellos que los trataran porque hay muchos mexicanos que sabemos que están allá en Estados Unidos y ellos allá también ganan de ilegales así como andamos el señor Donald Trump los trata a los mexicanos de violadores que drogadictos que gente mala y así como él los trata a ellos así nos están tratando a ellos a nosotros entonces muy lamentable no se ponen a pensar de que aquí este todos los pueblos migran todos somos migrantes y que duele ellos como no se ponen nuestros zapatos pero sí muy lamentable que entre hermanos nos hagamos ese daño desde dónde vienes Efren de Guatemala y por qué vienes de Guatemala perdón vengo huyendo de la violencia la violencia sí me querían matar allá tenía un taller y los pandilleros me pidieron extorsión y no la pude pagar me tuve que huir porque si no si me quedaban me mataban de seguro perfecto entonces huyendo de la violencia vengo y y aquí está duro porque nos tenemos miedo porque aquí los mexicanos nos quieren matar a nosotros y ahora que ves esto todavía te vas a quedar aquí en Tijuana o qué plan piensas no ni loco me quedaría aquí sí yo en un principio dije no pues como decían no que en Tijuana hay trabajo para que van a cruzar se quedan pero digo yo cómo me voy a quedar aquí a exponerme si allá me querían matar y me vengo aquí y aquí va a ser peor porque aquí más odio nos tienen entonces este yo quiero cruzar y si es posible me voy a cruzar en allí en en playa para que me agarre el ejército de el ejército de Estados Unidos y ahí que ellos decidan si me deportan porque ya me dio más miedo aquí porque huyendo de la violencia huyendo de la violencia y aquí nos reciben con violencia entonces no se puede no nos sentimos seguros aquí perfecto los elementos de la policía municipal y y de la policía federal de la unidad de gendarmería pues están a la espera de de que esa congregación se disuelva de esa congregación de de anti inmigrantes se disuelva y pues buscar un plan para atender esta esta ira social contra estos grupos extranjeros que están huyendo de la violencia de sus países de origen a parecer las cosas ya están tomando un poco de de control ya se está bajando la la los conatos de violencia esperemos que esto sea así durante el transcurso de esta tarde pero por el momento ahorita que es la la una de las las vamos a ver en qué continúa esto muchísimas gracias por sintonizarnos por sus comentarios pues bueno aquí transmitiendo en vivo desde la zona norte de Tijuana a menos de 900 metros del muro de México con Estados Unidos como verán ya algunas de la prensa nacional internacional pues ya ahorita como vieron que se disminuyó este esta manifestación bueno sus niveles de de ira se disminuyeron pues ya mejor se sentaron para mandar sus respectivas notas a sus respectivos medios y así es la situación o sea como verán si hay cierto descontrol pero la policía actuó de forma inmediata para controlarlo controlar esta marcha y afortunadamente pues hasta el momento no ha pasado a mayores hasta buscaremos tener acceso hacia el otro lado de este de este muro de las unidades antimotín para poder entrevistar alguna persona que integra esta esta marcha estaremos al pendiente estimados espectadores en el momento si no si 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 no si 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 no si Ah mira si ya están dando el acceso a la salida Vamos a ver como está Suscitando esta marcha Suscitando esta marcha Como verán espectadores Pues ya La afluencia de estos manifestantes Ya disminuyó Como había iniciado Pero pues bueno este es el preludio De lo que podría suceder En estos próximos cuatro o seis meses Que es el tiempo en el que Estos migrantes centroamericanos Permanecerían En esta ciudad de Tijuana En esta ciudad En cada cole Un día Que no me hay Guadalajara A ver A ver Esta sí En cada cole En cada cole A ver Señorita, un minuto, una entrevista en vivo para el Heraldo de México. ¿Me podría regalar su nombre, por favor? Nayeli. Nayeli, ¿por qué asististe a esta marcha en contra de los migrantes centroamericanos? ¿Por qué? Porque estamos en un país, bueno, en un estado, en un municipio con mucha delincuencia. Hay mucho feminicidio. Justamente aquí, en la zona donde estamos ubicados, lamentada zona norte, día por día encuentras dos, tres, y tú eres residente de Tijuana y tú miras las noticias, tú te das cuenta de cuántos homicidios se ha visto aquí en Tijuana. Entonces, necesitamos que aquí el señor se venga allá de China y de su gran fiesta que tiene, el señor Gastelum, que venga y que se para aquí al frente con todo y su estado de inmigración. Necesitamos y nos surge y todo el pueblo de aquí de México exige que se retire. Y que el gobierno federal haga algo, que se ponga a trabajar. Con nuestros impuestos no es para mantener a esta bola de invasores, porque no son inmigrantes, son invasores. ¿Verdad? Que pongan a hacer algo. ¿Cómo es posible que nuestra gente a un año o dos meses del sismo sigan de brazos cruzados esperando? ¿Cómo es posible que la gente de Nayarit no se les haya mandado ayuda? ¿Cómo es posible que tenemos gente bien pobre muriéndose de hambre, como son los talahumaras, Chiapas, Oaxaca, Veracruz, México? En todo México hay pobreza. ¿Y cómo puede ser posible que nuestros impuestos están siendo utilizados para mantener a estas personas? Esto es algo muy bien organizado, ¿eh? Bastante organizado. Si ustedes pueden visitar la página del Perro Amarillo de Honduras, ahí se van a dar cuenta de todas las mentiras que están hablando de nosotros. El gobierno federal debe de ponerse las pilas, que se ponga a accionar. Yo soy tifuanense. Como tifuanense, represento a mi país. Soy una pequeña parte que represento. Tengo voz y voto. Y mi voz dice, no, quiero a los invasores en mi país. Quiero respeto. Me siento humillada. Mi dignidad está pisoteada como mexicana que soy, de la manera en que ellos ingresaron. Ellos ingresaron sin papeles. No sabemos qué enfermedades tengan. Y la verdad, viene pura gente que no saben el respeto a los demás. ¿Verdad? Se les ha dado, se les ha dado desde que entraron, se les dio comida, no la quisieron, se les dio agua, no la quisieron, la tiraron. Ustedes pueden ver. Ahora, ¿cómo es posible que dicen que son pobres y llegando acá lo único que hacen, sus botellas de tequila, los señores, sus botes de cerveza? Esos no tienen necesidad. Y sucios, dejan todo sucio. ¿Verdad? Señora, y se acerca, bueno, se prevé que lleguen más personas en el transcurso de estos días. ¿Qué pasa si se quedan? Mire, va a generar una violencia como ustedes no tienen idea. Estas personas que vienen, no vienen exactamente para cruzar. Póngale que una cuarta parte vaya a cruzar, la otra se va a quedar aquí. ¿Se imagina la inseguridad que va a haber? ¿Están ustedes dispuestos como mexicanos a que lleguen los hondureños y te saquen de tu casa para ellos meterse o que violen a tus hijos? Yo no. Yo tengo nietos y la verdad, yo lo que quiero es que estas personas se vayan de mi país. ¿Verdad? Y como mexicana que soy, eso es lo que estoy pidiendo. Y a ver si todo el país, desde allá del sur del país, se organicen para que cierren esa frontera y no dejen pasar a más personas. Si el gobierno no lo quiere hacer, yo lo que estoy viendo, nuestro país se va a levantar en armas. Es lo único que está haciendo este gobierno y lo que está provocando. Gracias. Perfecto. ¿Con qué por el gusto? Con Rocío Pérez para servirle. Perfecto. Gracias. Lo único que exigimos es que este señor Gastelum venga aquí. Entonces aquí hay una marcha, pero no tenemos ni un líder. No tenemos ni un líder en concreto. Solo necesitamos que venga aquí el señor Gastelum a que esté presente, porque él es el responsable de todo esto. Los hondureños ya están aquí, no se van a ir. Piensan que Donald Trump los va a llevar allá al hotel Stormtron y les va a dar cabal y champán, porque es lo que exigen. Pero no es así. Sí, necesitamos que aquí Gastelum esté presente. Necesitamos la presencia de Gastelum con toda su inmigración, porque él es el responsable de todo esto. No son ellos, no somos nosotros. Es Gastelum. Y si esto se llega a destartar o hacer otra marcha más o con más violencia, Gastelum es el responsable. Él es el responsable de todo esto. ¿Por qué? Porque él permitió que llegaran autobuses a nuestro país, el cual que lo perdieron. Perfecto, señorita Aili. Muchísimas gracias. Bueno, ya escucharon, estimados espectadores. Hay algunas repartición de culpas de parte de la ciudadanía, se su alcalde, el panista Manuel Gastelum, y también de parte del gobierno federal, quienes acusan, que dicen, haber permitido el paso de los migrantes al estado de Chiapas por un inicio, desde un inicio, y que no hubo un posible control para detener su paso hacia esta ciudad fronteriza norte, que es Tijuana. Y pues bueno, estimados espectadores del Heraldo de México, pues estaremos al pendiente de la situación que se suscite en el...